A todos los gamers que están aburridos Don Tomás juegan que empiezan partido Ponen los ojos, te ponen al malo Suscríbete y deja pa' luego lo malo Don Tomás Gamer, suscríbete o muere 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 ¡Vamos, tengo! ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Wooow! Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, tal y como dice en el título No estaba muerto, ni tampoco estaba de parranda Así es No estaba muerto porque sigo vivo Y no estaba de parranda porque estaba malo Estaba malo de cojones He pasado unos días bastante jodido, de resfriado Y lo que más me jodía era que no tenía voz No podía grabar porque me faltaba voz Y iba a hablar y... No, no la había, no la había Gente me preguntaba que si me había ido Que si estaba deprimido Que por qué no grababa Que no sé qué, no sé cuántos Bueno, mucha gente me preguntaba muchas cosas Pues ni una ni otra Ni estoy deprimido De hecho, estoy muy contento Ni me he ido a ningún lado Simplemente estaba malo Estaba en cama Estaba tapado con mantas Medicándome Y bueno Estoy recuperándome Aún no estoy al 100% De hecho, sigue faltándome bastante voz Pero bueno Ya tengo lo suficiente Ayer ya grabé unos videitos Hoy he grabado otros Que se irán subiendo Nada Poneros un poquito al día En las decisiones que tomé Porque el otro día No sé si... Bueno, todo el mundo no llegó a verlo Pero subí unos vídeos Donde estuve charlando con suscriptores Leyendo comentarios Subiendo la respuesta y tal Y al final, bueno La conclusión es que decidimos Que seguiría subiéndolo todo Al canal principal Y ya está Que no nos armamos líos De canales secundarios Ni nada A partir de ahora Voy a hacer algunas colaboraciones Con amigos youtubers Ya sabéis que Omega está de viaje Y... Bueno, de viaje Que se ha ido a vivir a Madrid Por... Por motivos de trabajo y tal Así que hasta que no esté Más asentado en el sitio y eso De momento no voy a grabar nada con él Y hoy mismo he empezado la serie De... De Dying Light Que la voy a grabar con DJ Pietro Y la verdad Teníamos muchas ganas De hacer una colaboración juntos Y creemos que va a molar mucho Además, estamos seguros De que va a tener un buen apoyo Y grabaremos Pues... Próximos juegos Que se puedan jugar en cooperativo Pues los jugaremos juntos Y yo os digo Dying Light Es una verdadera pasada Yo creía Que no sería para tanto Porque no es el juego Que más hype ha causado Ni el que más esperaba a la gente O sea... Pero... Me está impresionando mucho, eh Ojo, ojo Que... Jejeje Jejeje Espectacular Por el resto Ya dije en los vídeos anteriores Que iba a acabar Bayonetta Por ejemplo Y bueno Por supuesto Las series que tengo abiertas También las voy a terminar Poco a poco Por mucho que yo quiera grabar Subir más de tres vídeos al día Me parece una locura Porque tampoco los va a ver la gente Así que un poco de paciencia Si ves que Hoy he subido Dragon Ball Wow Y Mario Kart Por poner un ejemplo Mañana no me pidas otra vez Que suba Mario Kart Que suba Wow O que suba Dragon Ball Porque es que si no No puedo No doy abasto Para acabar todo lo que tengo pendiente Vamos poco a poco Así tampoco es a duro Y la gente tiene ganas De seguir viendo las cosas Porque si te subo hoy Dragon Ball Mañana Dragon Ball Pasado Dragon Ball Y otro Dragon Ball Y otro Dragon Ball Y otro Dragon Ball Pues al final La gente dice O sea, mucho Dragon Ball ¿No? Pero Si no te lo subo También te vas a quejar Entonces Para... Ni para ti Ni para mí Subimos un día sí Un día no Vamos cambiando un poco Otra vez puede ser Que haya dos días sí Dos días no Pero no solo con Dragon Ball Sino con todas las series Las vamos a ir terminando Poquito a poquito La que tengo así Un poco más parada Es The Order Y no porque La gente odie el juego O me va a llevar 800.000 dislikes Que eso me da igual Sino porque Ahora mismo Los otros juegos Que estoy jugando Me interesan mucho más Y Por encima de todo Está Las ganas Y la pasión que tenga yo Para ir a grabar ese juego O sea Si un juego me apetece Grabarlo Infinitamente más que otro Lo siento mucho Pero voy a dedicar Esas energías En grabar el juego Que más me apetece Y ya está Lo he hecho así siempre Y bueno En las cifras está el gusto ¿No? 59.000 suscriptores Que a ver si todo va bien Y al final de esta semana Llegamos a los 60.000 Una cifra fantabulosa Y por lo demás Nada No quiero robaros más tiempo Simplemente era eso Poneros al día Estos días no he estado Desaparecido por gusto He estado malo de cojones Querían grabar este vídeo Y subirlo ayer Para dar las explicaciones Pero como ya subía Tres vídeos Tampoco quería saturar Tanto el canal Y nada Poquito más Por cierto Estoy pensando En empezar a hacer directos En Youtube No en Twitch ¿Por qué no en Twitch? Porque en Twitch Aparte de los problemas Que tiene mucha gente Que es Por ejemplo Que si yo hago el directo En 1080 Como no soy partner De Twitch Pues hay personas Que no pueden ver ese directo Porque su internet No le da lo suficiente Como para verlo en 1080 Si no eres partner En Twitch Tú tienes que ver el directo En la calidad Que yo lo estoy transmitiendo Entonces muchas personas En 1080 No lo pueden ver En 720p Tampoco Y a 480p No quiero transmitir Y ya Ya pago un buen internet Al mes Para poder hacer Una buena retransmisión Entonces por eso Pues me decidí A volver Con los directos A Youtube Porque es mucho más fácil Y todo el mundo Lo puede ver A la calidad que le plazca Y yo creo que es muy interesante Además que por supuesto Pues ya que le he dedicado Tanto tiempo al canal Pues los directos También al canal Y todos juntitos No sé de que juegos Haría los directos En un principio Serían juegos de PC Imagino Y más adelante Pues ya si vemos Que triunfa Sería juegos de consola Lo que sí que os voy a dejar Un enlace en la descripción Que os llevará A Strapolme Bueno Os voy a poner Aquí Enlace aquí Clic aquí Y ahí lo que quiero Que votéis Es cada cuánto Os gustaría ver los directos Voy a poner tres opciones Una Directo diario Que sería pues A la misma hora A la que solía jugar Mario Kart 8 Pues haríamos un directo De una horita Otro sería Tres directos a la semana Y el otro Un directo a la semana Así que bueno Votáis Y de ahí ya Sacaremos Unas pequeñas conclusiones Lo siento Perdonad de verdad Por el retraso de vídeos Pero La salud es lo primero Y cuando no hay voz De donde no hay voz No se puede sacar Lo dicho Ni estaba muerto Ni estaba de parranda Estaba malo Nos vemos hasta la próxima Espero que disfrutéis Con los gameplays de hoy De hoy Y pasaros por Dying Light Porque os va a molar mucho Un abrazo Un beso Un te quiero para todos Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere Y suscríbete